Y hablamos del huracán Pamela en el Pacífico Mexicano, que tocó tierra en el noroeste de México, dejó más de 9.000 personas afectadas en Narayit, mientras que en Sinaloa se informó de un censo preliminar sobre 2.000 familias damnificadas. De acuerdo con el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, se reportó un total de 2.500 familias afectadas, lo que representa a 9.106 damnificados y al menos 8.000 habitantes están incomunicados por la inundación y destrucción de caminos. Por su parte, el gobernador de Sinaloa, Kirino Ordaz Coppel, informó de un censo preliminar de 2.000 familias damnificadas, por lo que solicitó la declaratoria de emergencia en cuatro municipios de la entidad.